Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Acción Positiva, es mucho gusto que nos acompañen nuevamente, les agradecemos esta oportunidad para estar en sus hogares y compartir pues las cosas buenas y las cosas malas que pasan en nuestro país. Desafortunadamente esta semana que está terminando ha sido una semana particularmente crítica porque hemos sabido que hemos enfrentado problemas de bloqueos, problemas de paros que realmente han hecho que sea necesario una intervención oficial enérgica, fuerte, bien dirigida, la cual no se ha producido desafortunadamente con la oportunidad que debía haberse hecho, esto ha llevado a que aumente la intransigencia, aumente los enfrentamientos y por otro lado pues daños muy muy severos a la economía nacional. Es lamentable que esto llegue a ser así, en nuestro programa anterior hablábamos de que este país desafortunadamente vive de una polémica en otra, de un enfrentamiento en otro y eso es lo que tenemos que terminar. No es posible que un país pueda generar fuentes de empleo, que pueda generar impuestos si prácticamente ha sido paralizado por posiciones intransigentes que no han permitido una negociación clara, directa en beneficio de todos los guatemaltecos. Exigimos de nuestros gobernantes, exigimos de todos los guatemaltecos que tengamos una visión más abierta, que pensemos como nación, que no nos enfrasquemos en pequeños intereses sino que veamos lo que es bueno para todos y lo que es bueno para todos pues obviamente es lo que esta nación necesita. Uno de los temas que ha sido muy importante también y que lo es crónicamente es el hecho de lo que sucede en el área de salud. Sabemos que desafortunadamente Guatemala es uno de los países con los peores índices prácticamente del mundo, seguramente Latinoamérica en lo que se relaciona a desnutrición, enfermedades que parecieran ser del siglo pasado y siguen vigentes y un sistema de salud que es sumamente precario, por no decir desastroso. Pero ya que lo dijimos, pues sí, es desastroso, estamos realmente, los hospitales muy mal, los centros de salud paralizados y dentro de todo ello no se ve una claridad, no se ve una dirección que venga a solucionar esos problemas en forma permanente. Recientemente hubo una citación al Congreso de la República que fue hecha por el señor presidente de la Comisión de Salud, el diputado Luis Hernández admite que me acompaña esta noche y le damos la bienvenida. Diputado, bienvenido a su programa Acción Positiva. Muchísimas gracias doctora Redondo y muchísimas gracias a todos los televidentes. La salud debe ser una de las mayores prioridades de que todos los guatemaltecos nos tenemos que involucrar para poderla sacar adelante. Prácticamente diría yo que lo que es salud, educación y esa infraestructura social para asegurar ambas situaciones, ¿verdad señor diputado? Ahora, obviamente siempre hay posiciones contrapuestas y en este caso cuando usted hace una citación a 72 directores aproximadamente y personas que están en cargo de dirección, pues se desarrolla una controversia. Incluso hay una decisión de corte de constitucionalidad que dice que no deberían de asistir, pero asistieron como 30 aproximadamente. Pero diputado, ¿cuál fue la razón de hacer esa citación? ¿Qué lo movió a usted a traer a todos estos directores acá? Bueno, usted acaba de escribir lo que es hoy nuestro sistema de salud. Yo a eso simplemente le añadiría que estamos ante la peor crisis de la historia del país en salud pública y que eso conlleva que día tras día son guatemaltecos que lamentablemente o no tienen acceso y pierden los casos pierden la vida. La semana pasada ante la Comisión de Finanzas, la señora ministra llegó a presentarnos el presupuesto que ella quiere impulsar para el 2017. Un presupuesto que sigue siendo el más bajo del mundo si lo comparamos contra el porcentaje del Producto Interno Bruto. No hubo un diputado dentro de la comisión, incluyéndome, que le hizo el cuestionamiento del por qué tan bajo. En varias ocasiones lo que nos contestó es que ella era incapaz de poder tener un mayor presupuesto para salud pública. Hoy son 7 millones de guatemaltecos que no tienen acceso a la salud. Y por lo tanto uno de los diputados de la Comisión de Finanzas le hace ver a la señora ministra de que entonces ella es incapaz de poderles brindar ese sistema de salud a todos esos guatemaltecos. Si ella no puede manejar un mayor presupuesto que sigue siendo el más bajo del mundo, ¿qué está haciendo manejando una cartera? ¿Cómo le puede prometer a los guatemaltecos que el próximo año va a estar mejor? Ella lo único que nos dijo es que no espera mejorías, sino que simplemente lo que esperemos para el próximo año son las mismas condiciones que este año. Y ante eso lo que hicimos dentro de la Comisión de Salud, que fue preocupante la postura de la señora ministra, fue un análisis extenso de lo que ella estaba proponiendo. Y ahí nos fuimos de espaldas. Porque lo que ella está proponiendo es un presupuesto de 6 mil 800 millones de quetzales. Únicamente un incremento de un 9% sobre el presupuesto vigente que tenemos hoy en el 2016. Y cuando escarbamos dentro de ese presupuesto nos damos cuenta que donde engrosó, es decir, donde incrementó el presupuesto, fue en el área administrativa. Aquí tenemos una gráfica que se la vamos a poder enseñar, en donde la barra roja es el 2017 y la barra azul es el 2016. En el 2016 tiene un 25% asignado para el área administrativa y en el 2017 un 32%. No sólo para ahí, todas las áreas de servicio del Ministerio de Salud Pública para el próximo año sufren una reducción presupuestaria. ¿Qué es eso para los guatemaltecos? Que si hoy tenemos un hospital que está desabastecido, el próximo año va a estar más desabastecido. Si hoy tenemos un hospital sin el equipo necesario para poder atender a la población, el próximo año va a estar en peores condiciones porque todos los hospitales sufrieron una reducción presupuestaria. Todas las áreas de salud, ¿cuáles son ellas? Donde están los puestos y los centros de salud también sufrieron una reducción presupuestaria. Entonces nos cuestionamos el por qué quiere incrementar el área administrativa. Seguimos en el análisis y vimos partidas presupuestarias dentro de esa área administrativa que es de aclararle a la población que no atiende a un solo paciente. Esa área administrativa es básicamente la burocracia del mismo Ministerio de Salud Pública. Es ahí donde empezamos a ver de que, por ejemplo, para la extracción de basura tiene más presupuesto esa área administrativa que es la 201 que el resto de las unidades del Ministerio de Salud Pública consolidadas. Que, por ejemplo, que un hospital, no digamos uno, los 44 hospitales consolidados tienen menor presupuesto para la extracción de basura que el propio Ministerio, que la propia unidad administrativa. ¿Qué pasa con, por ejemplo, con la comida? 56 millones de quetzales en el área administrativa que también es por mucho encima de cualquier otro hospital dentro de la red de salud pública. Para tener bien claro para nuestra audiencia, a ver, señor diputado, porque siempre sucede lo contrario, que tal vez el Congreso lo que quiere es reducir el presupuesto. Pero en este caso lo que ustedes están pidiendo es que se aumente el presupuesto en una forma significativa. Digo significativa, señor diputado, porque aquí tengo en mis manos este diagnóstico de salud que fue hecho bajo la dirección del doctor Roberto Calderón en el año 2012. Y en ese diagnóstico nacional de salud ya se menciona que el presupuesto que debería de ser para, por lo menos, poner la situación en un nivel adecuado son 11 mil millones de quetzales. Entonces, me habla usted que se incrementa a 6 mil 300 aproximadamente, que también son insuficientes. Entonces, creo que ustedes también elaboraron una propuesta en la cual sube a 8 mil, 8 mil 500 millones. ¿Cómo ponemos esos números juntos? Porque la necesidad real es mucho más de lo que está pidiendo. Usted queda tocar una cosa muy importante. La señora ministra, cuando era esa activista social, esa que trabajaba en una ONG, lo primero que hacía era solicitarle al gobierno un mayor presupuesto. Ella misma lo sabe, como gran académica que es de salud pública, que el presupuesto que tenemos de salud pública no es el adecuado. Que el presupuesto es el más bajo del mundo. Que hoy esos indicadores que usted mencionaba al inicio, la única forma de poderlos modificar es que si verdaderamente invertimos en salud. Hoy, siendo ministra, se retrae de ese discurso que lo hizo durante toda su carrera académica y dice que con 6 mil 800 está bien. Que si se incrementa un poquito más, ella es incapaz de poderlo hacer. Para los que buscamos más, nueva línea de jamones más saludable Santa Lucía. Reducidos en grasa, el balance perfecto entre salud y buen sabor. Santa Lucía más saludable. Comer bien, vivir bien. Hoy, siendo ministra, se retrae de ese discurso que lo hizo durante toda su carrera académica y dice que con 6 mil 800 está bien. Que si se incrementa un poquito más, ella es incapaz de poderlo hacer. La elaboración del presupuesto de la República conlleva planificación. Es decir, no es un número que sale del aire. La planificación se empieza a llevar a cabo más o menos a principios de año. Todas las unidades ejecutoras que en el Ministerio de Salud Público son 83. Y en base a la coyuntura, en base a las necesidades, en base a cómo están cada una de las unidades, empiezan a determinar cuánto necesitan para el próximo año. El dato que arrojó esa planificación, que es el Plan Operativo Anual, o conocido como el POA, era de 11 mil 800 millones de quetzales para el 2017. ¿Cómo la ministra ahora nos viene a decir que quiere reducirlo en 5 mil? Y la justificación que da es que es incapaz de poder ejecutar un mayor presupuesto. Es que eso no es concebible, porque lo que está haciendo ahí precisamente la ministra es violando el artículo 94 de la Constitución, que es el artículo donde dice que la salud es un derecho constitucional de todos los guatemaltecos. Y eso ha sido obviamente algo que desafortunadamente no se ha podido cumplir. A partir de los acuerdos de paz, hasta más o menos el año 2001 hubo un incremento en la inversión en salud pública en relación con el Producto Interno Bruto. De ahí hasta el 2006 más o menos se mantuvo y ahora en relación al PIB eso prácticamente ha ido bajando. En vez de aumentar la inversión ha ido disminuyendo casi a niveles de 1999 y del año 2000. A esta citación que usted hace, señor diputado, sí se presentó un número importante de directores. ¿Cuál fue el sentir de ellos? ¿Cuál fue lo que ellos expresan de sus necesidades? Porque no es lo mismo estar en un escritorio acá que estar enfrentando al paciente día a día viendo que no se tienen los recursos, que un paciente está enfermo y se puede estar muriendo prácticamente por falta de una medicina. ¿Cuál fue el sentimiento que ellos le trasladaron a usted en esa sesión? Bueno, la reunión nace en base a la postura de la ministra, es una postura intransigente en donde ella dice que con 6.800 termina y está bien. No hay analista tanto nacional como internacional que nos dice que tenemos que tener un mayor presupuesto. El mismo análisis que usted menciona y el mismo POA nos dice que debería ser de 11.800. El problema es que ahorita tenemos un dictamen por venir de la Comisión de Finanzas en donde dictamina valga la redundancia cuál debe ser el presupuesto para cada una de las instituciones del gobierno y por lo tanto nos tenemos que mover rápido. Ante eso nosotros como Comisión de Salud del Congreso de la República citamos a los 73 directores tanto de los hospitales como de las áreas de salud. ¿Por qué? Porque queríamos ver cómo este presupuesto que estaba impulsando la ministra iba a impactar en esa población que ellos atienden. Históricamente, todos los años, en los últimos 10 años y me he ido para atrás hasta 20, el presupuesto de salud se acaba en septiembre. Siempre. No llegan a poder terminar el año y eso conlleva que los propios directores de las unidades ejecutoras del ministerio empiezan a endeudarse, empieza a disminuir la calidad de servicio para los pacientes. Lo que estamos preveyendo acá es de que eso no suceda, que tengan el presupuesto necesario para poder terminar el año. Les hicimos una presentación técnica del presupuesto, unidad ejecutora por unidad ejecutora, a cada uno de los directores y se fueron de espaldas. Primero, porque nunca antes en la historia se había dado eso. Ellos nunca habían participado para poder saber qué presupuesto les tocaba, sino que simplemente arrancaban el año, esperaban qué decía el Congreso, ese dato tenían que hacer, pero tenían una población a atender. Y eso no es justo, porque ellos tienen que tener un presupuesto para poder atender bien a su población. Se fueron de espaldas porque se dieron cuenta de que si ahorita están en una posición crítica, que es el 2016, el 2017, ante la postura que está impulsando la ministra, iban a estar en unas peores condiciones, porque se les está reduciendo el presupuesto. Hoy están desabastecidos. Únicamente tres hospitales de los 44 tienen suficiente presupuesto para poder terminar el 2016. Eso es lo que queremos evitar. Queremos evitar de que la población sufra porque tengamos una persona que ella misma lo dijo, que es incapaz de manejar un mayor presupuesto manejando una cartera sin tener una idea de lo que está pasando en campo. Y eso era lo que queríamos ver, que los directores mismos, que son los que están en la primera línea de batalla, nos digan qué va a parar pasando con ese presupuesto que está impulsando la ministra. Claro que desafortunadamente aquí la línea de batalla se ha invertido un poco, señor diputado, porque la verdad que donde debería ser la primera línea de batalla es en el sistema primario. Los hospitales prácticamente están colapsados, incluso los que tienen esos tres que tienen algún presupuesto, porque ahí les llega todo el mundo, ahí les cae todo y usted sabe que un paciente grave, un paciente de lo que hay, víctima de violencia, víctima de lo que se yo. Estos pacientes verdaderamente necesitan una cantidad de recursos muy grandes. Pero por otro lado, la señora ministra ha manifestado que ella quiere fortalecer el sistema primario y secundario. Pero por lo que yo veo de la estadística que usted nos presenta acá, eso no es cierto, porque el presupuesto no responde a esa necesidad. Nadie le va a debatir a la ministra que la única forma de poder reformar el sistema de salud es fortaleciendo el primer nivel de atención. Es ahí donde llevamos esa medicina que se llama la medicina preventiva. Si ahí podemos tener y fortalecer ese primer nivel de atención, vamos a evitar que ese paciente que contrajo una gripe, que contrajo una diarrea, conlleva una complicación que vaya a parar a un hospital y por lo tanto haya ese hacinamiento que hoy existen en los hospitales. Y cuando llegan, llegan en condiciones críticas, porque ya van deshidratados y ya van con tanto problema. Es correcto. Entonces, eso no se le debate a la ministra. El discurso con el que ella está diciendo de que quiere fortalecer el primer nivel de atención no es debatible. Esa es la ruta correcta. Sin embargo, hoy esos puestos de salud, que son 1,158 puestos de salud y que según la OMS deberíamos tener 5,400. Imagínese, doctor, que hoy nuestra infraestructura es para una población de hace 40 años. Hay indicadores, según la Organización Mundial de la Salud, en donde nos dice que deberíamos tener más de 5,400 puestos de salud. Tenemos 1,158. Y eso solo es número, diputado, porque esos 1,400 puestos de salud, usted sabe que el 90% están en la calle. Y acaban de hacer ahorita un barrido a nivel del occidente en 10 departamentos, 54 municipios, y el resultado fue el siguiente. El 90% de esos puestos de salud, que ya de por sí son menos de lo que necesitamos, o están cerrados, o no existe el personal, o no están abastecidos. Entonces, verdaderamente tenemos un primer nivel de atención colapsado. Y eso ha conllevado a que la población, no es que se deje de enfermar, la población tiene que llegar a accesar a algún tipo de sistema o servicio de salud. Hay otra estadística muy importante. El 60% de nuestra población, según las encuestas condiciones de vida, viene en pobreza, lamentablemente. Pero el 53% de sus ingresos lo gastan para poder obtener algún tipo de servicio de salud. Es decir, el desarrollo del país está amarrado a qué tan fuerte tengamos nuestro sistema de salud. Y tener ahorita la intransigencia de poder fortalecer ese sistema de salud, no puede ser. Pero regresando al primer nivel de atención, que yo aplaudo a la ministra que ese sea su enfoque. Pero solo, solo la observación que usted nos hace. Ese es su enfoque teórico, pero entiendo que en el presupuesto no están los fondos destinados a ello. Y a eso es a lo que voy. Vista mucho su discurso de la ministra con la realidad del presupuesto. Ella quiere fortalecer el primer nivel de atención y eso es lo que hace con su modelo incluyente en salud. Pero cuando miramos el presupuesto, miramos de que todas las áreas de salud, todas, con excepción de Chiquimula, sufrieron una reducción presupuestaria. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer ese primer nivel de atención? Cuando lo que está haciendo es engrosando más el área administrativa para pagos que no deberían de estar sucediendo en salud pública. Ese dinero que debería estar atendiendo, haciendo esa medicina preventiva en el primer nivel de atención, está en el área administrativa. Entonces, lo que dice la ministra de fortalecer el primer nivel de atención no lo está haciendo en su presupuesto. Es decir, ella está en otra realidad de lo que verdaderamente está pasando en la cartera de salud. Claro, es un discurso que no va con los números. Porque otro punto importante, señor diputado, es de que realmente el capital más importante prácticamente de cualquier empresa o de cualquier estado, es el capital humano. Y cuando uno visualiza los números de médicos, de enfermeras, de asistentes de enfermería, en realidad son insuficientes. Porque creo que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud se necesita 25 por cada mil habitantes y aquí tenemos menos de 11. Entonces, tampoco hay una inversión en ese capital porque estamos aumentando en personal administrativo, de escritorio, de burocracia y no en el recurso humano que está directamente tratando al paciente. La ministra está impulsando un modelo incluyente en salud que nos lo llevó a presentar a la Comisión de Salud del Congreso de la República previo a que fuera ministra con esta ONG que se llama ACCESA, bajo liderazgo del doctor Verdugo, que hoy también está de cabeza en el ministerio. Y a nosotros nos pareció, porque es un modelo incluyente, es un modelo que primero abarca todo el ciclo de vida, en lugar de solo abarcar hasta los 5 años, es un modelo con pertinencia cultural, es un modelo con monitoreo y evaluación, pero es un modelo que cuando yo le hago la pregunta a la ministra, ¿tiene el presupuesto para el 2017? No tiene respuesta. Para los que buscamos más, nueva línea de jamones más saludable Santa Lucía, reducidos en grasa, el balance perfecto entre salud y buen sabor. Santa Lucía más saludable, comer bien, vivir bien. Cuando yo le hago la pregunta a la ministra, ¿tiene el presupuesto para el 2017? No tiene respuesta. Cuando nosotros miramos de que hoy la población, el 46.5% de la población, sufre de desnutrición crónica y que existe un programa ya comprobado a nivel mundial que es la ventana de los mil días que conlleva 10 intervenciones nutricionales para evitar la desnutrición crónica, que una de ellas es el alimento complementario, que en el 2017 no tiene presupuesto. Se le quita el presupuesto a eso. Entonces, ese discurso que tanto hace la señora ministra con respecto al fortalecimiento del primer nivel de atención, la medicina preventiva, cómo podemos sacar adelante a Guatemala con esos indicadores que lamentable tenemos aquí en nuestro país, dista mucho porque el presupuesto dice todo lo contrario. Y por eso nosotros quisimos tener esa reunión con los directores porque son ellos los que verdaderamente saben qué es lo que se tiene que hacer. Y son los que lo sufren. Es correcto. Porque son los que están en esa línea que muchas veces es criticada, muchas veces es señalada. Yo sé de muchos directores y jefes de área que no saben ni qué hacer porque ellos necesitan atender a su paciente que está enfermo, pero por otro lado, si piden el recurso terminan con que están cometiendo algún delito de tipo fiscal o de tipo que sea condenado por la Contraloría. Es decir, es una situación muy crítica en que está este personal humano tan importante, en parte porque no tienen ese presupuesto que usted menciona. En septiembre ya se les acabó. Hay que ver si hay una ampliación o no. Y por otro lado, el ministerio termina ejecutando como el 92% de su presupuesto normalmente. Es como que un juego de números que pareciera cómico, pero es tragicómico porque estamos hablando de la salud de nuestra gente. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar nosotros todo este...? Pensemos que no nos vamos a los 11 mil millones que son los necesarios. Pensemos que nos quedamos en los 8 mil que propone la Comisión de Salud y el Congreso. ¿De dónde van a salir estos fondos cuando usted sabe perfectamente bien que una de las grandes debilidades es la captación y que no queremos tampoco subir el techo del presupuesto, sino que bajarlo? ¿De dónde vamos a sacar fondos que vayan a dirigirse a salud pública? Primero, quisiera aclarar, son 8 mil 900 millones de quetzales que nosotros vamos a proponer ante la Comisión de Finanzas para que consideren su dictamen. Esos 8 mil 900 tampoco no fue que lo sacamos del aire. Nos sentamos con Sociedad Civil, con varios integrantes de Sociedad Civil, más de 20 grupos de Sociedad Civil, con los directores de los hospitales para saber cuáles eran sus necesidades y apretándonos el cincho llegamos a esa cifra de 8 mil 900. ¿De dónde sacarlo? No estamos proponiendo tampoco que se incremente el presupuesto de la Nación, pero si hay entidades como el Ministerio de Desarrollo Social que a la fecha tiene un 30% de ejecución presupuestaria, pero aún así está incrementando su presupuesto para el próximo año. Entidades como la SOSEP, que tiene duplicidad de funciones con otras entidades, se tiene que optimizar el recurso de los guatemaltecos, pero optimizarlo para verdaderamente donde lo necesiten y no hay mayor necesidad que la salud y la vida de los guatemaltecos. Claro, por ejemplo, vemos la Secretaría de la Paz que nosotros mencionamos acá, en la cual está aumentando significativamente su presupuesto. Creo que no ha hecho nada en todo este periodo desde que se fundó. Recientemente aquí criticamos a la Secretaría de la Paz actual que duplicó su salario y el de su asistente en una forma unilateral y prácticamente abusiva. Entonces diría uno, ¿por qué vamos a estarle aumentando dinero a secretarías ineficientes que no hacen absolutamente nada y no encauzarlo directamente al megaproyecto en Guatemala que debería ser la salud del guatemalteco, su educación? Y yo hablo mucho de la infraestructura social que se requiere, señor diputado, porque usted sabe que si el agua está contaminada, que si no hay sistemas de drenajes, prácticamente ese niño que se recupera vuelve a enfermarse inmediatamente. ¿Cómo visualizan ustedes esto? Porque mucho de lo que es el agua potable, de la cloración, está relacionada con municipalidades, por ejemplo. Imagínense que más del 95% del manto frático de Guatemala ya está contaminado con lo que se llaman coliformes. Es decir, ya es agua no potable o que no se puede tomar y que al tomar genera lo que hoy por hoy es una de las mayores causas de consulta al sistema de salud pública que son las diarreas, futuras deshidrataciones y posibles muertes. Se tiene que invertir el dinero donde verdaderamente hagamos cambios. Pero cuando miramos la unidad de agua y saneamiento que el rector sigue siendo la salud pública, tiene un presupuesto muy por debajo de lo necesario. Tiene que tener la rectoría para poder hacer el monitoreo de evaluación de más de esos 10 mil fuentes de agua a nivel nacional para que las municipalidades que ellos son los responsables puedan tener un agua potable para la población. Bueno, y en realidad el Ministerio de Salud Pública tiene la función de supervisar que esto se realice. Tiene la posibilidad de sancionar a las municipalidades que no lo estén cumpliendo porque pues el resolver este problema no va a ser solo de salud pública, no es solo de tratar al paciente, sino que principalmente de prevenir que se produzca la contaminación y la enfermedad. Hace un momento cuando hablábamos en el inicio del programa, Guatemala es un país de enfrentamientos, de controversias que a veces son estériles, ¿verdad, señor diputado? ¿Cómo piensa usted resolver este enfrentamiento con el Ministerio de Salud Pública, no con el Ministerio, sino con la señora ministra? ¿Cómo encontrar el camino para que se junten esa buena voluntad que debe existir? Decir, mire, aquí lo que queremos no es que triunfe una tesis o la otra, sino que queremos es que Salud Pública tenga los recursos necesarios para hacer lo que debe hacerse. Primero, yo siempre he dicho que los problemas de salud trascienden la cartera de salud y somos todos los guatemaltecos que nos tenemos que involucrar para poder sacar adelante ese sistema de salud, porque tenemos que recordar de que la salud y la vida de los guatemaltecos debe de ser lo más importante para un país. Nosotros como Comisión de Salud del Congreso de la República hemos hecho un acompañamiento, le hemos hecho propuestas. No terminamos en una fiscalización. La fiscalización sí es nuestro mandato, pero cada fiscalización llega con una propuesta. Se la hacemos llegar a la ministra o a la autoridad a cargo para que lo podamos llevar a cabo. Yo le hago un llamado a la señora ministra para que verdaderamente trabajemos de la mano. Dejemos la politización de la salud, que es lo que está haciendo, y trabajemos para que verdaderamente sean esos guatemaltecos, los que hoy nos miran por la televisión y saben de que no tienen acceso a la salud, para que tengan un sistema de salud que les responda a sus necesidades y que así evitar la vida de miles de guatemaltecos que se pueden perder el próximo año. Bueno, y por ejemplo, señor diputado, hablábamos de la desnutrición. Y usted sabe perfectamente bien que esa ventana de los mil días que usted hablaba es sumamente crítica, porque el niño empieza a absorber y empieza a desarrollarse dentro de esa ventana. Y el daño que se produce por efectos de desnutrición durante ese periodo de tiempo le va a acompañar toda la vida. O sea que tenemos una población que está ya en desigualdad cuando no está recibiendo desde su inicio esa atención de salud que debería ser nuestro proyecto más importante. Yo de repente miro mega obras, pues se habla de hacer un gran centro cívico, mil ochocientos millones de quetzales, pero ¿será que nuestro megaproyecto es hacer grandes edificios o primero invertir en nuestra gente? Yo creo que aquí lo importante va a ser que tanto el ministerio por su vocera más importante como el Congreso a través de los señores diputados lleguen a ese entendimiento que nos permita verdaderamente decir pongamos los recursos donde se requiera. Y donde se requieren es en la salud del guatemalteco, en educarlo. A veces me pregunto yo, ¿será más importante educación o salud? Pues mire, a veces uno puede tener lleno de diploma la pared, pero si está enfermo no valen absolutamente nada. Muchas gracias señor diputado por habernos acompañado esta noche. No sé si usted quise dejar algún mensaje final porque estamos prácticamente a punto de terminar el programa, pero pues lo estimulamos a seguir adelante con esta lucha, a seguir buscando ese entendimiento y esos canales de comunicación que permitan realizarle su labor como representante del pueblo, como gestor del pueblo, que es lo que queremos realmente lograr. Muchísimas gracias doctor. Yo solo quisiera terminar acotando una frase del presidente de la República cuando estaba en campaña. Y decía, sin salud no hay educación, sin salud no hay trabajo, invirtamos en salud. Es ahorita una gran oportunidad que tiene la señora ministra en sus manos para que el próximo año 2017 empecemos a construir ese sistema de salud que nos merecemos todos los guatemaltecos. Muchísimas gracias señor diputado. Y a ustedes que nos han acompañado les agradecemos haberlo hecho. Esperamos que estos mensajes sean importantes para que formemos esa conciencia ciudadana que va a ser la única y verdadera clave de que Guatemala salga adelante. Muy buenas noches. Hasta la próxima semana con más Acción Positiva. Muchísimas gracias. Acción Positiva.